hola qué tal mis queridas uñísticas sean bienvenidas al canal yo soy esmeralda y hoy les traigo un vídeo muy interesante el cual les sugiero que vean completo de principio a fin si tú viniste aquí con la intención de aprender a hacer esta técnica te recomiendo que si lo veas completo así es que tómate un tiempecito tómate este momento para verlo completo me han estado pidiendo demasiado que les enseñe cómo sombrear un rostro y he realizado una adaptación y simplificación de una técnica que utilizan los profesionales para que de esta forma ustedes puedan realizarlo y aplicarlo en pocos y sencillos pasos sobre las uñas en esta clase manejaré las sombras en las direcciones más comunes de las imágenes de cartoons así que va a ser súper sencillo que tú aprendas y lo realices repito esta es una clase adaptada para uñas no es una clase exacta de sombras así que no se me confundan y vamos a empezar vean que aquí tenemos una imagen con un rostro afacetado dividido en pequeñas secciones que están formados por figuras geométricas si ustedes le ponen un poquito de atención verán todas estas pequeñas secciones de las que les hablo y notarán que hay diferentes tonalidades de color vean que unas zonas están más oscuras otras más claras y en base a esta imagen les voy a enseñar cómo sombrear un rostro y realizarlo sobre las uñas número 1 fuente de luz la fuente de luz como ustedes observan en la imagen es cualquier tipo de iluminación ya sea artificial o natural puede ser como una lámpara un foco o la luz solar y esta es la que aporta claridad o iluminación a un objeto punto número 2 tono base es el tono que predomina y define el color de la piel del rostro aquí pueden ver que la flechita está señalando a la mejilla y es un tono pues digamos intermedio no es muy claro ni es muy oscuro el tono base puede variar dependiendo de el dibujo tienen que tomar en cuenta que no todos los personajes son humanos así que cuando es una caricatura de algún animal o algún otro personaje que tiene un color muy distinto al color piel digamos pues también puede ser es un tono base por ejemplo stitch el su tono base es azul quedando claro este punto vamos al número 3 que es sombra propia antes de comenzar esto quiero que sepan que solamente existen dos tipos de sombras la sombra propia y la sombra proyectada que es el número 4 comencemos con la 3 la sombra propia es la que se produce con el propio volumen del objeto esta es un poco más oscura que el tono base como pueden ver la flecha apunta a una zona un poquito más oscura que el tono base ahí lo pueden comparar y está apuntando directamente al borde de la nariz recuerden que esto se forma con las mismas ondulaciones que hay en el objeto en este caso el rostro puede ser de una persona puede ser de un animal o de cualquier personaje continuemos con el número 4 y quiero que pongan especial atención porque la sombra proyectada es la sombra que produce un objeto sobre otro esta regularmente es una sombra muy oscura y se va difuminando hasta perderse un poco algunas veces está perfectamente definida y otras veces no tanto eso depende muchísimo de la luz pero realmente en dibujos de uñas no lo utilizamos tanto como ven ya tengo el tono base listo en este dibujo y voy a comenzar a sombrar cada dibujo tiene su tipo de sombreado o su tonalidad de sombras y pues en este caso la sombra será en tono rosa vean que comienzo a aplicarla en los lados de la cabeza de lo que es la parte superior y vean que me estoy guiando en este rostro en facetas que ya les había comentado me voy guiando bien en donde se encuentra las zonas más oscuras y ahí lo voy tratando de imitar vean está súper sencillo si tenía que darles esta pequeña explicación o introducción de lo que son cada una de las sombras de las luces y estos elementos para que ustedes lo vayan identificando vean que nuestra imagen de guía el lado izquierdo está ligeramente más claro que el lado derecho esto es porque la fuente de luz está directamente hacia el lado izquierdo si ustedes regresan un poquito el vídeo ahí notarán dónde estaba el foco entonces cuando la luz está de un lado regularmente el otro lado se oscurece más porque de ese lado hay más sombra así que es lo que voy a realizar en esta carita esto se puede realizar tanto en rostros que están de frente como ligeramente girados hacia un costado o tres cuartos eso no tiene nada que ver porque el foco de luz o la fuente de luz puede estar en cualquier lado así que la iluminación puede variar tú esta técnica la puedes aplicar al rostro en cualquier posición vean ahí estoy marcando un poquito la luz para esto ya tuve que curar lo que fue el primer sombreado que aplique con el tono rosa metí en lámpara y después comienzo a difuminar este tono claro algo que tenemos que tomar muy en cuenta en los personajes que no son humanos pues es que no tendríamos que seguir al 100% las sombras de esta guía ya que por ejemplo este personaje pues no tiene lo que es el cartílago de la nariz alargado vean que la nariz casi está justo sobre casi pegadita a los ojos entonces omitiríamos esa zona blanca que va arriba de la nariz y continuar vamos haciendo nada más las sombras aquí también pues tendríamos que usar un poquitito la lógica y guiarnos un poco en la imagen de muestra de donde estamos sacando nuestro dibujo para evitar algunos pequeños errores como ese sería un error si aplicáramos demasiado blanco sobre la nariz ya que este personaje pues no tiene ese cartílago alargado si notaron aplique el top mate para poder hacer el delineado y que la superficie se pone súper lisita y así puedo deslizar perfectamente el pincel liner ahora continuaré con esta princesa me la habían estado pidiendo bastante y voy a hacer prácticamente lo mismo aquí les estoy dejando varios ejemplos para que vean posiciones para que vean diferentes tipos de rostros diferentes tonos base tonos de piel y para que vean que en cualquiera de ellos se puede aplicar esta misma técnica aquí estoy sombreando la nariz vean que siempre del lado derecho el lado derecho de ustedes es donde hay menos luz por lo tanto hay más sombra hay más oscuridad hay más intensidad de color entonces igual yo en mi dibujo voy a intentar plasmar de esa forma la sombra más oscuridad del lado derecho que del lado izquierdo en este caso esta es una princesa o sea un personaje que su tono de piel es demasiado claro demasiado pálido así es que pues yo estoy utilizando un tono clarito también para poder sombrear ya que este personaje pues no lleva como que tanta sombra también eso lo tenemos que tomar en cuenta hay personajes que no requieren tanto sombreado porque su aspecto es sencillo si le pueden agregar detalle para que se vea lindo pero pues regularmente seguimos un poco a lo original vean que aquí estoy agregando un tono un poquito más oscuro porque esta muñequita si tiene sombra proyectada de lo que es el mentón entonces esa zona va un poquitito más oscura que lo que es la sombra propia que es el tono que aplique en las mejillas que es el tono digamos intermedio el tono base pues es el tono del color de su piel que es como un pues qué color será como un cremita más o menos y ya el otro tono estoy utilizando pues el tono melón para hacer el sombreado del rostro y debajo de la barbilla aplique un tono un poquitito más oscuro lo oscurecí con un poco de café este tono melón para poderle agregar ahí la sombra proyectada vean que está un poquito más oscuro en la zona debajo de lo que es el mentón ahora estoy agregando las luces con un poquito de blanco mezclado con top esto ya se los he comentado en varios vídeos y también lo difuminamos vean que en la imagen también debajo de los ojos lleva un poquito de color ahí ustedes pueden observar también se lo agregamos y vamos a agregarle estos puntitos de luz estos puntos de luz siempre van en dirección a donde está la fuente de luz o sea el foco o la luz entonces por más que el personaje esté volteando para x lugar esos puntitos siempre van del lado de donde está la mayor iluminación vean ahora ya estoy haciendo el delineador y pues prácticamente ustedes ahí pudieron ver todo el proceso en donde aplique luces en donde aplique sombras y qué cantidades ahora sombra haremos este personaje que tiene su tono base que es amarilla y vean qué bueno estoy aplicando las sombras en un tono naranja voy aplicando encima de los ojos vean en los párpados estoy aplicando vean en los laterales de la cara en la parte de la barbilla aquí como no tiene labios simplemente tiene como que un pues es un hocico pero tiene como que ciertos bordes ahí pues aquí si tenemos que interpretar un poquito qué zonas van más elevadas o con más volumen y esas las vamos a dejar un poquito más claras por ejemplo la parte debajo de la nariz por eso la dejé más clarita porque esa parte si ustedes lo analizan está un poquito más elevada en una figura de un león real entonces eso lo vamos a dejar lo vamos a interpretar de esa forma que está más voluminoso y lo vamos a dejar un poquito más claro ahora estoy agregando pues algunos detalles por ejemplo aquí en este cabellito y también le estoy poniendo un poquito de luz eso para resaltar o para realzar esa zona vean ya estoy aplicando lo que es la luz también un poquito en la nariz del lado izquierdo obviamente porque él lo que es la fuente de luz está del lado izquierdo sigo oscureciendo un poquito más el lado derecho si veo que me falta que le falta más intensidad al dibujo pues le agrego más siempre tengo que estar curando entre capas vean también agregó ahí la zona blanca debajo de sus ojos como lo indica la imagen la imagen de guía y bueno aquí ya estoy únicamente delineando ya que este dibujo a lo mejor se ve elaborado por lo que tiene alrededor de la cabeza pero está súper facilito súper sencillo de realizar ahora estoy como les digo delineando esto pues ya me estoy guiando en la imagen de guía de donde yo saqué este dibujo y pues también ustedes así lo van a ir haciendo lo que quiero es que vean que esta técnica es aplicable a cualquier dibujo y va a dar un efecto súper natural y muy bonito ahora vamos a sombrar a pocahontas que es una de las más pedidas vean su tono piel que es un poquito más oscuro por lo tanto el tono de las sombras tiene que ser mucho más oscuro pues que este tono verdad o sea así es un tono de piel más más canelita más oscuro pues ahí vamos a ir oscureciendo las zonas igual vean debajo de las cejas arriba lo que es la frente y ahora quiero explicarles un poquito vean en los labios la parte baja el labio inferior está más iluminado porque ahí hay más volumen entonces ahí también le vamos a agregar ahorita un poquito de luz la parte superior del labio no está iluminada esa tiene que ir un poquito más oscura así que esa la dejaremos así o tal vez le agregue un poquito de oscuro vean que después de aplicar el tono de sombra tomo un poquito de top en mi pincel lo limpio del exceso que traía de color y comienzo a difuminar le pues esa zona de sombra ahora también aquí esta princesa lleva debajo de la barbilla del mentón un poquito más de oscuridad también vean en lo que es la nariz debajo del labio inferior tiene también oscuridad así que ahí voy a estar marcando esa sombrita está un poquito más marcada así que lo voy a acentuar un poquito más aquí como este personaje pues si es un humano tengo más facilidad de utilizar esta imagen de guía este rostro para poder me guiar perfectamente y dejar la sombra tal cual vean aquí trato de oscurecerle un poquito más la parte baja de la nariz debajo de los ojos y bien pues voy agregando prácticamente lo mismo les hice varios ejemplos varias muestras porque yo sé que al estar repitiendo lo mismo ustedes se lo van a grabar bien ahí si estoy aplicando la zona blanca y como les digo entre más lo repitan más se te va quedando más lo vas memorizando y el día que tú realices cualquier dibujo incluso sin verlo o hay veces que en las imágenes no lo tienen no tienen como que este efecto de sombreado a veces son súper sencillos tú se lo vas a poder agregar prácticamente de memoria porque está súper fácil y pues no siempre tiene que ir en esta posición hay veces que la luz cambia de dirección y pues si se llega a ver un poco diferente y también es válido lo puedes cambiar de hecho las siguientes imágenes y te las voy a dejar con otra fuente de luz bueno con la fuente de luz en otra dirección mejor dicho para que veas de qué otra forma también lo puede sombrear digamos con una luz más en el centro en la parte superior o sea que se va a ver como que más uniforme de ambos lados también te voy a dejar ese ejemplo para que veas que tú también puedes cambiar la posición de la luz y pues la posición que sería hacia el lado contrario de la que estás viendo pues únicamente sería voltear la imagen al revés vean ya estoy aplicando la luz ahí en sus mejillas y pues esto lo tengo que difuminar verdad no tiene que quedar completamente blanco ahí sino se vería como unas manchas así que lo difuminamos poco a poco recuerda que cada vez que estoy aplicando un tono yo ya pasé previamente a lámpara para que esto no lleguen a juntarse y me estropeen el dibujo ahora estoy haciendo ya prácticamente nada más el delineado vean aquí ya estoy haciendo mi delineado estoy utilizando painting gel con el pincel más delgadito que pues tengan ustedes allá a su alcance para que esos trazos les queden súper finitos voy a delinear igual todo el rostro prácticamente pues todo el dibujo después de este paso llevo a curar a lámpara y quedaría listo ahora cambié la posición de la fuente de luz de este rostro de muestra de donde nos estamos basando y vean que el foco estaba en la parte superior en la parte central así es que la sombra va a dar por igual hacia los dos costados y vean que aquí me estoy enfocando en realizar la luz para que vean que va a quedar igual de ambos lados o va a quedar digamos más centrada vean aquí sería hacerlo parejito todo lo que es igual tanto la sombra como la luz quedarían igual de ambos lados vean ahí estoy agregando este personaje pues no precisamente va a estar totalmente de frente el cuerpo está como de lado pero la sombra no se mueve de lugar las luces no se mueven de lugar y tal cual yo se la voy aplicando vean ahí si voy haciendo las cosas iguales de los dos lados si aplicó sombra de un lado la aplicó del otro y así es como va quedando el dibujo vean en la nariz también tiene la sombra perdón la luz en la misma posición en lo que es el centro de la nariz como les comento porque la luz está totalmente en el centro en la parte superior así que pues se tiene que ver iluminada más de esa parte central ven ya agrego los detalles de lo que es el delineado pero noten que está totalmente en medio la iluminación y esto sólo por cambiar la fuente de luz de nuestra imagen de muestra les recomiendo que le tomen una captura a las imágenes de muestra que les he dejado este rostro en facetas para que lo tengan en su teléfono en su celular y de ahí puedan estarse guiando en cada diseño que realicen vean este personaje también le vamos a hacer lo que es el sombreado de esta forma con la iluminación en la parte central en lo que es la parte superior porque ahí es donde se encuentra el foco de luz donde se encuentra la fuente de luz entonces ambos lados de la cara tienen que quedar igual sombreados aquí estoy aplicando y al sombreado y noten que lo estoy haciendo muy muy tenue ya que el anime este tipo de dibujos regularmente no tienen unas sombras muy marcadas no son dibujos muy en 3d así es que es algo súper tenue y estoy utilizando pues el tono más clarito que pude encontrar para sombrear este rostro le estoy aplicando creo que un poquito de sombras de más porque realmente estos diseños no tienen tanto sombreado no tienen tanto efecto como les digo 3d así es que va a ser súper sencillo realizarlo vean aquí agregue sus mejillas un poquito rosadas si se han fijado eso si lo tiene este tipo de dibujos si le marcan un poquito las mejillas y yo quise acentuárselas un poquito más al igual estaría aplicando las partes de luz para definir un poquito la cara pero como les comento no en exageración ya que este dibujo pues no lo requiere vean ahí aplicó pues en la barbilla un poquito en los en lo que son las orejas para para que se distingan de lo que es la cara un poquito de luz sobre la nariz ya que está este personaje pues no tienen ni siquiera la nariz definida es solamente un puntito agrego un poco de luz en las zonas que me falta y pues como todo difumino con mi pincel limpio y con un poquito de top eso pues para que se se degrade más el color que no quede como una mancha vean ahí hago el difuminado y pues creo que ya serían todos los puntos de luz ahora sí paso a curar a lámpara para hacer mi delineado y por último pues ya saben aplicar el top vean que al final les voy a dejar algunos de los dibujos en brillo y otros en mate para que comparen y luego al final todos los dejo en mate a mí en lo personal me gusta más el mate ustedes déjenme en los comentarios cómo les gusta más pero pues ahí hay de todos los gustos y bueno hasta aquí esto sería todo por estos diseños espero que se lo hayan memorizado está súper fácil tómenle captura a las imágenes para que las tengan si quieren hacer la luz de frente o si quieren hacer la luz del lado pues aquí ya tienen las muestras y pues eso sería todo si tienen alguna duda pregunta ya saben aquí en los comentarios me la dejan y yo con mucho gusto se las contestó y así es como quedaron estos bellos y hermosos diseños sombreados aquí te deje la técnica para que tú lo puedas realizar está súper sencilla de verdad espero que la comprendas que veas todo el vídeo para que la puedas memorizar y pues ya te adaptes a cualquier diseño que te pidan recuerda que esto es aplicable para uñas regularmente los rostros están en estas posiciones y bueno hasta aquí llego yo muchísimas gracias por haberme acompañado les agradezco a todas mis bellas que siempre me dejan hermosos mensajes ahí bendiciones yo también les dejo miles de bendiciones las quiero a todas créanme que son algo súper importante para mí y este vídeo se los hice con mucho cariño si este vídeo te gustó te pido que me dejes tu like y tu comentario para de esta manera seguir compartiéndoles muchísimo más de todo esto que tengo por compartir y bueno si no te has suscrito suscríbete ahora presiona la campanita de notificaciones en todas para que no te pierdas nada de lo que estaré compartiendo por este canal nos vemos en un próximo vídeo que dios te bendiga chao chao